Presenta a los huileños, con la transmisión de todo santo, día de muerto, aquí recibiendo a la alma chica. La danza de los diablos se baila en el municipio de Coajinicuilapa del estado de Guerrero. Los días 31 de octubre, primero de noviembre y dos, se cree que son los únicos tres días que los fieles difuntos, las personas ya fallecidas salen de sus tumbas, vienen del panteón hacia los hogares donde son recibidos en un altar. El grupo de los huileños se encarga en ir al panteón a partir de las 12 del día y traer las almitas hacia la iglesia. De la iglesia parten para sus hogares donde son esperados en ese bonito altar. El día 2, el grupo de los huileños se trasladó al municipio hermano vecino del estado de Guerrero, Llanobrande, La Banda, donde fuimos a bailar a la sepultura del ciudadano que ya falleció el señor Diego Arellanes y esposa. Estuvimos bailando un buen rato en el panteón. El grupo de los huileños, año con año, trata de conservar estas hermosas culturas y tradiciones de la danza de los diablos, a la cual pertenecemos a esta tercera raíz de afrodescendientes, que es más, una mezcla de negros e indígenas. Hoy entramos dentro del panteón, donde se bailó en alguna sepultura de algunos integrantes que fallecieron del grupo, como el amigo Delfino, alias El Patón. Delfino Oliva fue integrante de un grupo de diablos del barrio de la iglesia, y pues el grupo de los huileños se hundió a esa causa y fue a bailar, a danzar a su sepultura, y así como de los familiares de cada uno, estuvimos danzando dentro del panteón. Mañana me voy tomorrow, ahora me vas a ver, no me destino de ti, porque voy a estar de ser, ya te van los diablos, te van de los cartones, ya te van los diablos, te van de los cartones, pidiéndole a Dios que lo pueda el amigo pato, pidiéndole a Dios que lo pueda el amigo pato. ¡Gracias! ¡Aquí está, cabrón! ¡Pide a todos les dioses que los juegan! ¡Predad! ¡Predad! ¡Credad! 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 ¡Suscríbete al canal!